Gracias, amigos, por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Pues, les decía antes de irnos a la pausa que hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas, pero también hoy, 23 de septiembre, se conmemora una fecha que para, o un evento que para muchos resultó ser, digamos, la sepultura o el nicho donde ya usted va a depositar un cadáver, básicamente, vamos a decirlo en ese sentido, porque representó la muerte de cientos de millones de personas, de cientos de miles de personas, no de millones, perdón, cientos de dominicanos, sobre todo en la mayoría, más del 95% de ascendencia haitiana, estamos hablando de cerca de unos 200 mil dominicanos, que a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, emitida un 23 de septiembre del 2013, pues, se declaró, o se redefinió, las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana, estableciendo que las personas que desde 1929 nacieron en nuestro país de padres extranjeros en condición irregular, denominado tránsito, porque el Tribunal Constitucional amplió el término o la definición de personas en tránsito en el territorio nacional, entonces se estableció que no le corresponde la nacionalidad. Y para ponerlo un poco en contexto, la Constitución Dominicana establece dos mecanismos para la adquisición de nacionalidad, yus solis, yus sanguin, y muchas personas creen que eso se eliminó con la modificación de la Constitución y las modificaciones que vinieron luego del año 2010, y no ha sido así. La Constitución Dominicana establece las dos modalidades para adquirir la nacionalidad, por origen o por nacimiento en el territorio, y en el caso del nacimiento, establece la excepción de los hijos de diplomáticos y de las misiones diplomáticas, o personas que ejercen funciones afines en la República Dominicana, o las personas en condición de tránsito. Y la condición de tránsito está definida por los diferentes estamentos nacionales e internacionales como una persona que está en un corto periodo de tiempo de estadía en una nación, y que se va para otro espacio. Entonces, si una persona se queda más de alrededor de 10 días en un país, ya no se le considera una persona en tránsito, sino como un migrante irregular. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso de los hijos de migrantes? La mayoría haitianos que nacieron aquí en la República Dominicana, pues el Tribunal Constitucional dice que sus papás, por más de los años que transcurrieron, entre 1929 hasta el 2013, y después del 2013 también, porque la sentencia sigue teniendo efectos, pues básicamente no les corresponde a la nacionalidad dominicana, y entonces esas personas han estado en tránsito. Y esa situación realmente mantiene en el limbo a unas 200 mil personas, y puntualmente se han identificado unas casi 100 mil de los que serían los beneficiarios de la ley 169.14, que fue la ley que se aprobó después de todo este revuelo de la sentencia constitucional, que el propio Estado reconoció que afectó derechos de los nacidos en el país, el derecho fundamental al nombre, al origen, la nacionalidad. Pues entonces se aprobó la ley 169.14 para dar respuesta en el 2014. Y esta es la fecha, ocho años después, casi ocho años, que ninguna de esas personas han sido reconocidas como nacionales dominicanos, a pesar de que la ley daba dos años para que se entrara en vigencia mediante la naturalización especial. Y eso tampoco se ha hecho. Súmele también que el Estado emitió dos decretos, que les voy a dar un poquito más de detalle más adelante, porque quiero compartir también con ustedes en el día de ayer que hubo una manifestación precisamente frente o a los alrededores del Palacio Nacional, donde un grupo de los afectados pues fue a modo simbólico a estar en ese lugar, pero también entregar una comunicación en el Palacio Nacional, donde hacían referencia precisamente a lo que están viviendo los afectados por la sentencia 168.13. Pues esa es una parte, es una delegación de estos jóvenes que estuvieron ayer hablando con los medios de comunicación precisamente, explicando cuál ha sido y cuál es la situación que ellos están viviendo en la actualidad relacionada a su nacionalidad, relacionada al reconocimiento de la nacionalidad, que ya el Estado dijo que iba a resolver el problema y en los foros internacionales vimos al presidente Danilo Medina en su momento ir a los diferentes organismos internacionales decir que con la ley 169.14 ya se resolvió el problema creado por la sentencia, pero ocho años después todo ha sido una mentira, todo ha sido una mentira porque los jóvenes continúan en la condición de ilegalidad y ahora agravada, ahora agravada y quiero que ustedes escuchen algunos testimonios para yo explicarles por qué les estoy diciendo que esa situación ha sido agravada pese a que ya se puso en ejecución o se implementó digamos una primera fase de lo que fue la ley 169.14 que creaba un régimen especial para la naturalización o regularización de estas personas que nacieron en la República Dominicana y que mediante la sentencia del Tribunal Constitucional pues se les despojó de ese derecho a la nacionalidad. Yo quiero que ustedes escuchen los testimonios de al menos dos jóvenes que ayer participaron de la actividad para que ustedes tengan un contexto de lo que está ocurriendo y al regreso entonces yo les voy a ampliar un poquito más de detalle para que veamos las diferentes realidades que están teniendo los afectados por la sentencia 168.13 Hola, buenos días mi nombre es César de Abertar y en el día de hoy estamos aquí haciendo reclamos para que sea cumplida en efectiva la ley 169.14 ¿De qué trata esa ley? La ley fue la supuesta solución que salió después de la sentencia 168.13 que dejó en un estado de tiempo jurídico a miles de dominicanos y a sentencia haitiana entonces la ley era la solución pero ¿qué pasa? que la ley mañana se cumple nueve años de la sentencia a nueve años todavía no tenemos respuesta que la supuesta ley iba a dar las oficinas están cerradas los documentos están vencidos entonces para renovar hay que pagar un monto de mil pesos por mes ¿qué pasa? mi cédula va a tener tres años yo tengo que pagar 36 mil pesos para renovar entonces las oficinas están cerradas ¿dónde consigo 36 mil pesos para renovar unos documentos el cual no me permite trabajar? no puedo tener un trabajo digno si tengo hijos no lo puedo declarar no puedo ni siquiera sacar una cuenta bancaria mi nombre es Zacarias Tocen soy representante del movimiento dominicano por derechos en otra ocasión ya en base a lo que ha hablado mis compañeros quiero hablar de las trabas en la junta central electoral a la hora de solicitar cualquier tipo de servicio vemos que a un grupo de personas 27 mil se les restituyó su derecho o su documentación pero ese grupo está siendo transcrito o sea otro libro y siendo demandado en tribunales y a ese grupo se le está exigiendo una documentación que no se decía al resto de la población vemos también que la detención arbitraria por parte de las autoridades en los barrios batalleros parece que pareciera como si fuese pecado ser hijo de migrato también se recitaron en un año más de 800 detenciones tratando de expulsarlo de su país a esos dominicanos que nacieron aquí y tratan de desarrollarse como miles de otros ahora lo que nosotros solicitamos al gobierno es el diálogo una solución a este problema porque ya creemos que es suficiente a nueve años cumplirse el aniversario de esta sentencia creemos que ya es suficiente queremos el diálogo con el gobierno queremos que escuchen nuestras inquietudes somos jóvenes que queremos aportar a nuestro país tenemos sueños tenemos metas como cualquier otro y queremos ser dominicanos por derechos como nosotros ustedes escuchan que y sobre todo el último testimonio de Zacarías donde él plantea que están llamando al diálogo al gobierno y esto es por una razón el ministerio de interior y policía que es el órgano encargado de la implementación de la ley 169-14 que llevó a cabo el plan de regularización ustedes recuerdan todo ese plan de regularización que estaba enfocado en dos partes una para los migrantes haitianos que no tenían documentación aquí en el país y otra para los hijos de los haitianos afectados por la sentencia 168-13 que no les permitía acceder a la nacionalidad a ese segundo grupo la ley establecía que iban a tener acceso a la nacionalidad a los dos años de haberse puesto en ejecución o haberse registrado en el plan de naturalización especial pues el ministerio de interior y policía desde que asumió la administración del partido revolucionario moderno es decir de cuando comenzó el gobierno de Luis Abinader pues dispusieron el cierre y desmantelamiento de ese departamento que operaba en el ministerio de interior y policía que tenía que ver con dar respuesta a los afectados por la sentencia 168-13 y beneficiarios de la ley 169-14 dos años desde que asumió el PRM el poder desde que llegó la administración de Luis Abinader y hago mucho énfasis en esto porque todos recordamos que Luis Abinader cuando estaba en campaña bastante que se aprovechó de esta condición de vulnerabilidad de estos grupos y fue a la aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al denominado a esa actividad llamada Abrazo Solidario y él ahí dijo que se identificaba con la causa que él era probablemente que pudo ser afectado también por la sentencia porque es hijo de migrantes en la condición que llegaron sus abuelos a la República Dominicana y sus padres entonces que él podría ser afectado por la sentencia y que él entiende esa condición y que precisamente él se identificaba con esa causa pues una vez el gobierno de Luis Abinader llegó al poder pues las cosas han sido diferentes ha sido todo lo contrario y yo diría hasta incluso peor que el gobierno de Danilo en el gobierno de Danilo Medina porque en el gobierno de Danilo Medina que se presentó la ley que se propuso la solución a la ley que se crearon las mesas de diálogo y de negociación pues se estaban llevando a cabo trabajos tendentes a resolver el problema y una vez llegó esta nueva administración todo se eliminó todo se fue por la borda cerraron las oficinas demantelaron la oficina en el ministerio de interior y policía y a nadie le reciben ninguna documentación a ninguno de esos jóvenes le dan respuesta esos carnet de residente provisional están vencidos ya ustedes escucharon una de las jóvenes que dice que tiene tres años con ese documento vencido y por cada mes que pase son mil pesos que tiene que pagar para renovarlo pero ellos no tuviesen ningún problema en renovarlo si las autoridades le permiten el problema es que no les permiten renovar esa residencia que ya está vencida no tienen mecanismo de hablar con ninguna de las autoridades ahí porque se ha cerrado el diálogo las mesas que se crearon de hecho de seguimiento a este tema no han funcionado o sea no se permite el diálogo no hay acceso al diálogo con las autoridades con la sociedad civil con los jóvenes afectados y desde hace ya dos años de manera consecutiva y lo digo porque él ha estado acompañándolos en ese proceso se ha intentado de que haya un diálogo con el gobierno al presidente Luis Abinadel se le ha notificado de esa situación pero ha hecho caso omiso no le ha importado lamentablemente algo que de hecho se pensaba que era la persona que podría tener mayor sensibilidad con el tema porque él dijo que lo entendía y asumió esa postura mientras estaba en campaña pero luego que llegó al poder pues las cosas han sido diferentes ese grupo de jóvenes ese grupo de jóvenes que aplicó unos 7 mil que se registraron en el plan de regularización especial creado para ello para que en dos años tuvieran acceso a la nacionalidad tienen tres años con el documento vencido más de tres años con ese documento vencido y por cada mes que pase se supone que serían mil pesos de retraso o sea recargo por la renovación pero siquiera se han creado los mecanismos para que ellos puedan pagarlo y si sigue transcurriendo el tiempo ya ella tiene 36 mil que tendría que pagar una población que está excluida porque no puede trabajar formalmente no tiene acceso a los servicios básicos no tiene las mismas condiciones ni siquiera pueden ser beneficiarios de los planes sociales del gobierno porque no tienen documentación o sea aquí hay un montón de personas y ellos son de comunidades vulnerables comunidades pobres y se los digo yo porque yo vengo de un bate yo conozco esta realidad a viva voz en mi comunidad hay un joven de hecho hay un podcast de un periódico de Colombia El Espectador donde da cuenta del joven William que es de mi comunidad William Matos que es un atleta de alto rendimiento y él no pudo nunca competir ni permitir pese a que el ministerio lo identificó una vez le dijo tú tienes potencial y el ministerio quería de hecho que él fuera parte de la selección o sea de los equipos de deporte del ministerio de deportes pero no pudo porque él no tuvo documentación y nosotros vemos casos de jóvenes por ejemplo como Zacaría Bonatti y otros chicos que son de ascendencia haitiana que han podido representar a la República Dominicana pero ellos también tuvieron un proceso muy complejo para tener acceso o para tener sus documentos entonces ese tipo de cuestiones tiene tronchada la vida de cientos de personas en el país y lo peor de todo es que el gobierno se ha cerrado al diálogo el gobierno no ha querido si quiere escucharlos el gobierno no ha querido verlos el gobierno no ha querido crear los mecanismos para dar cumplimiento a algo que ya está en la ley o sea aquí se discutió mucho ese tema el Congreso lo aprobó y fue una ley que tuvo muchísimo consenso ahora el propio Estado se niega a cumplir lo que el Estado se comprometió y asumió y reconoció además de los 7000 que tienen el tema de que no han podido renovar sus documentos porque tienen la residencia suspendida hay unas 800 personas que fueron mediante dos decretos una que emitió Danilo Medina y otra que emitió el presidente Abinader el decreto de Abinader fueron 50 personas las de Danilo Medina fueron 750 esos dos decretos tolgando la nacionalidad y a dos años a casi tres años de emitido esos dos decretos tampoco a esas personas el Ministerio de Interior y Policía le ha permitido concluir el procedimiento para que vayan y se juramenten y una vez se juramentan entonces le entregan su documentación dominicana o sea siquiera a dos decretos presidenciales además de la ley las autoridades en el Ministerio de Interior y Policía están dando cumplimiento o sea ni a esos dos decretos están dando cumplimiento y una que es del propio presidente actual o sea si me dijeran bueno se estarían escudando de que el presidente Danilo Medina y no quisieran dar continuidad a algo que es de Estado pues pero siquiera un decreto que el presidente Abinader lo emitió muy tímidamente 50 personas siquiera a esas 50 personas se le ha permitido tener el acceso a que se concluya el procedimiento para la adquisición de la naturalización especial o la naturalización concedida y entonces juramentarse usted sabe y el dominicano que vive en Estados Unidos y en otras partes que ha accedido a la naturalización o sea hacerse ciudadano de esos espacios sabe que hasta que usted no lo llamen y se juramente como ciudadano de ese país usted no tiene la nacionalidad pues esas 800 personas que mediante el decreto también se autorizó y se les concedió la nacionalidad a ellas siquiera se les ha permitido tampoco terminar ese procedimiento y que entonces puedan acogerse a la juramentación y juramentarse como dominicanos y gozar de un documento de identidad algo tan elemental señores y nosotros tenemos muchos dominicanos que no son de ascendencia haitiana que son dominicanos que todo el mundo los reconoce que no tienen documento de identidad y sabemos el drama que vive esa población sin documento pues súmele que estamos ahora hablando de una población migrante hijos de migrantes personas vulnerables que viven excluidas y que por su propia condición o sea la mayoría son negros y desde que usted se mueve de un espacio a otro aquí en el país le están pidiendo la cédula migración hace muchísimas redadas en un año 800 de estos jóvenes fueron detenidos y con intentos de expulsión del país o sea estamos hablando de personas que su propia condición de vulnerabilidad los expone a muchísimas situaciones que lo vive el ciudadano común dominicano pero que en el caso de ellos se magnifica porque no tienen ese reconocimiento de la nacionalidad no pueden ir a la escuela tenemos el caso de un joven que perdió cuatro becas internacionales para ir a estudiar medicina usted sabe lo que es perder cuatro becas para estudiar fuera del país eso le dice el nivel de jóvenes y de preparación y me consta que tenemos muchísimos de estos jóvenes preparados que son líderes comunitarios que trabajan a favor de sus comunidades para el desarrollo de sus comunidades y del país pero que también pierden muchísimas oportunidades que no se les da ese chance ese reconocimiento que no están pidiendo otra cosa porque si usted me dijese y a veces yo me pongo a analizar la lógica del por qué renegar de algo que ya el estado propio ha reconocido si esas personas no se van a ir de la república dominicana o sea ellos no se van a ir ellos no salen de aquí y los intentos de expulsión que se han hecho incluso se han demostrado que ellos nacieron aquí y han tenido que detener la deportación y en algunos casos donde se evidenció que también los expulsaron a Haití luego entonces retornaron a la república dominicana porque se dieron cuenta de que no son ciudadanos haitianos o sea son dominicanos a los cuales se le ha negado el derecho al reconocimiento de su nacionalidad y si nosotros tenemos cientos de migrantes haitianos que son migrantes que vienen a trabajar que salen de Haití corriendo de la pobreza que ellos que están aquí de manera irregular la migración los detiene se los lleva y los lleva a la frontera ellos regresan otra vez por las mismas mafias que tiene el ministerio y que tienen las autoridades de migración con las autoridades policiales y militares si ellos que son migrantes haitianos reconocidos con documentación haitiana que ellos lo deportan pueden retornar a la república dominicana y están en la república dominicana entonces el estado cree que estos jóvenes adultos también y niños que tenemos que nacieron en los batallas que viven en los batallas que han hecho vida en los batallas y en otras ciudades de la república dominicana se van a ir de la república dominicana por no dotarles de la documentación el estado no pierde más teniendo estas personas indocumentadas que no si trabajan no están en la tesorería de la seguridad social por lo tanto no hay un aporte al fisco los impuestos aunque los impuestos que pagan los migrantes llegan de manera indirecta el estado va a dejar de percibir impuestos directos por parte de estos migrantes una población que tú la podrías tener para apoyar en otras cosas el estado deja de tener también ese tipo de recomendaciones no es solo la población afectada la que sufre es la que más lo está sufriendo es la que más no puede salir tenemos casos yo he tenido personas que me han llamado mire tenemos situaciones de jóvenes incluso con depresión tan profunda que a veces han tenido el intento de suicidio porque entienden que su vida no vale nada porque no pueden hacer nada no pueden abrir una cuenta bancaria no pueden ir a registrarse a ningún espacio no pueden ser beneficiados de un programa social pero si encuentran un trabajo están en el trabajo de manera irregular porque no tienen derecho o el acceso a la seguridad social no tienen un seguro médico no tienen un seguro de riesgos laborales no tienen un seguro que les garantice una pensión carecen de muchísimas cosas muchísimas cosas entonces porque el estado dominicano se empecina en mantener marginada discriminada excluida a una población como esa sumándole que la junta central electoral también tiene un proceso de segregación a esa misma población porque y una de las cosas la junta hizo un proceso del libro de transcripción que después de la sentencia que transcribieron algunas actas que cuando también empezaron a reconocer a los que ya estaban inscritos en el registro civil pero también la junta está haciendo solicitudes de nulidad de documentación o sea invalidación de registros entonces es una cacería que tienen contra esta población que muchas personas entienden que el problema ha sido resuelto y el problema señores se ha agravado cada vez más porque los jóvenes que no tenían en un momento ninguna documentación pero que se acogieron al plan de regularización especial le dotaron de un documento y ahora el documento está vencido entonces ya tienen un documento vencido por ende la situación es mucho más grave los que lograron tener acceso a la documentación en la junta central electoral y en otros lugares cuando van a solicitar una duplicación o una copia de su acta de nacimiento sometido a una investigación que no lo someten a las otras personas o sea a los ciudadanos comunes de la República Dominicana que no tienen ascendencia extranjera vinculada a Haití no son sometidos a las inspecciones que está haciendo la junta central electoral para esa población o sea es todo un sistema organizado para seguir desconociendo derechos que ya el propio Estado en un momento lo reconoció y que es lo que tienen esos jóvenes lo que tienen esos adultos lo que tienen esos niños porque a medida que usted no le reconoce a ese grupo ellos que igual tienen relaciones tienen familia van a seguir teniendo familia y van a seguir naciendo niños que igual no van a tener documentación y eso va a crear un serio problema un problema mayor para la República Dominicana entonces se está a tiempo para hacer frente a esa situación se está a tiempo de dar respuesta a un problema que ya tiene nueve años y que no entiendo la razón por la cual se debe seguir prolongando en el tiempo señores es un tema complejo de verdad que el tiempo aquí no me alcanza la situación es más complicada de lo que yo he intentado resumírsela a ustedes pero la realidad es que hay cientos de personas que ahora mismo tienen su vida tronchada no solo por la negación del registro de la nacionalidad sino también porque el propio Estado se ha negado a establecer los canales de comunicación y contacto para saber y dar respuesta a la situación que están viviendo actualmente nosotros hacemos una pausa y retornamos con otro tema que tenemos también para el día de hoy relacionado al sistema judicial en la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana en la República Dominicana de la República Dominicana